En esta lección vamos a aprender cómo trabajar con Date Picker. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección y en esta ocasión vamos a trabajar con el control que se conoce como Date Picker. Y este control nos va a servir para que nosotros podamos seleccionar una fecha y desde luego ocupemos menos área que con el control que vimos en la lección anterior. Entonces por favor creen un nuevo proyecto y vamos a empezar a trabajar con Date Picker. Empecemos creando un Date Picker de manera sencilla, luego vamos a ver algunas de sus propiedades. Pero bueno, por el momento vamos a crear esto que tenemos acá. Entonces nuestra ventana va a tener un alto de 250 y un ancho también de 250. Vamos a crear un Stack Panel con margen de 10 y luego, bueno, creamos nuestro Date Picker. Simplemente ponemos Date Picker y lo vamos a nombrar, vamos a ponerle dpfecha. Aquí lo tenemos, podemos nombrarlo acá. ¿Por qué lo vamos a nombrar? Porque posteriormente vamos a leer información acerca de la fecha seleccionada. Por eso es importante que nosotros tengamos un nombre para poder referirnos a él y leer esa información. Inmediatamente abajo vamos a crear un botón. Entonces creamos un botón. Al botón le vamos a poner de nombre btn seleccionar. Y también le vamos a poner de contenido seleccionar. Una vez que tengan su botón, por favor, vamos a crear el Handler. Entonces nos vamos aquí a la ventana de propiedades. Seleccionamos la lista de los eventos. Y bueno, vamos a tener el evento click. Le vamos a dar doble click para que nos cree inmediatamente el Handler. Y bueno, vamos a ver aquí el código que tenemos. Cuando nosotros queremos llevar a cabo la lectura de la fecha seleccionada, vamos a hacer uso de la propiedad selectedDate de nuestro control. Entonces tenemos aquí dpfecha.selectedDate. Recibimos un objeto de tipo DateTime. Pero vean que hemos colocado un signo de interrogación. Con esto estamos haciendo que DateTime sea nuleable. ¿Esto qué quiere decir? Que puede recibir el objeto de tipo DateTime, pero también puede recibir un nul. ¿En qué caso puede recibir un nul? Bueno, pues cuando el usuario no hizo ninguna selección de fecha. Muy bien, entonces ya tenemos fecha. Y aquí adentro, bueno, pues simplemente vamos a poner un message box, mostrando la fecha e indicando fecha seleccionada. Y en sus aplicaciones reales, ustedes harían algo útil con la información contenida adentro de fecha. De hecho, si observan fecha, van a ver que tenemos aquí la propiedad de value. Y adentro de la propiedad de value, ustedes pueden obtener la información de esa fecha. Entonces, bueno, pueden ya empezar a trabajar con eso. Muy bien, vamos a regresar aquí a nuestra interfaz. Ya tenemos seleccionar una fecha. Tenemos aquí seleccionar. Ya está todo listo. Vamos a llevar a cabo la compilación de esto para observar cómo funciona. Muy bien, aquí tenemos nuestra aplicación. Dice seleccionar una fecha. Vamos a darle clic y nos aparece un pequeño calendario. Entonces, podemos movernos en el calendario, seleccionar la fecha. Le damos clic en seleccionar. Y aquí ya tenemos esa fecha seleccionada. Y ya podríamos hacer algo con ella. Muy bien, vamos entonces a ver algunas propiedades. Que tiene este control de date picker. Y vamos a modificar ligeramente lo que tenemos. Para adicionar selected date. Todo lo demás permanece igual. Simplemente hemos adicionado selected date. ¿Para qué nos va a servir esto? Nos va a servir para que nosotros podamos tener una fecha preseleccionada. Entonces, bueno, pues he colocado el 1 de mayo del 2020. Es la fecha que estamos colocando aquí. Entonces, bueno, tenemos selected date. Vamos a ejecutar. Y veamos entonces qué fecha nos aparece preseleccionada. Y vemos aquí tenemos 0105-2020. Es el 1 de mayo que es la fecha que nos aparece como preseleccionada. Entonces, obviamente podrían posteriormente seleccionar alguna otra fecha. Y bueno, ahí tenemos el resultado. Entonces, esto es muy, muy útil. Si ustedes están deseando que una fecha en particular ya venga como seleccionada. Vamos a ejecutarlo de nuevo. Simplemente voy a dar seleccionar. Y vean, como ya estaba preseleccionada, pues es la fecha que inmediatamente me manda al message box. Ok, veamos entonces otra propiedad. Tenemos la propiedad de display date. Vamos a colocarla en lugar de esta. Y esta simplemente va a ser una fecha para el desplegado. Entonces, ejecutamos. Compilamos y ejecutamos. Y cuando yo de clic acá, ¿qué es lo que me está apareciendo? Me está apareciendo la fecha desplegada, pero noten, no está seleccionada. Ok, entonces esa es la diferencia entre selected date y displayed date. Que en una, si nos aparece ya como seleccionada. Pero en la otra, únicamente nos aparece desplegada. Así como una sugerencia de fecha que nosotros podemos colocar. O si deseamos mandar nuestro calendario a alguna fecha en particular. Bueno, pues ya podría usarse esta propiedad. Pero recuerden, no aparece seleccionada. Aparece únicamente desplegada. Y aquí, bueno, pues ya podemos seleccionarla. O podemos seleccionar alguna otra sin ningún problema. Muy bien. Ahora, tenemos también otra propiedad que es la de selected date format. Bueno, hay dos formatos. El formato corto y el formato largo. El formato corto es el que está de default. Con el que hemos nosotros trabajado. En lo que va de este ejemplo. Pero vamos a poner el formato largo para que vean la diferencia. Entonces, compilamos y ejecutamos. Aquí tenemos nuevamente nuestra ventana. Y vamos a llevar a cabo una selección. Y vean cómo aparece. Miércoles 14 de octubre de 2020. No nos aparece como en el formato corto. En el cual nos hubiera aparecido, digamos, no sé, como lo teníamos 0105-2020. Aquí ya nos aparece en el formato largo. Entonces, podemos seleccionar. Y aquí ya tenemos el resultado. Y de esto se trata lo básico de Date Picker. Nos permite llevar a cabo la selección de una fecha. Ahora, podemos leer la fecha seleccionada. Hacer algo útil con esa información. Y como siempre, bueno, pues les recomiendo que vean la documentación. Y que también experimenten con el resto de las propiedades. Espero que esta lección les haya resultado útil e interesante. Muchas gracias a todos. Y nos vemos en la próxima lección.